La chica sin miedo, ¿se de quién es esa? Si juega bien la invitamos Y que se joda a JJ Pero no le digas nada a JJ Mira, ¿quieres que te diga algo? Ahorita yo jugué con una por la mañana temprano Que decía Que le decía al otro ¡Oh diablo! Estamos... ¡Uuu! 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 ¡No hay las 13 Zum! ¡Estále vieja! ¡Estále vieja! ¡Estále vieja! ¡No tengo que anotar a este kit! ¡No tengo que anotar a este kit! ¡Me lo envío a piñazo! ¡Uuu! ¡Diablo loco! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía de nuevo! ¡Apillándose! Llegué con arma ¡Mierda! Es mía todas sus cosas Es mía todas sus cosas Marco Tengo cosas Espérate, espérate, no puedo hacer mucho Está haciendo fe Ahora voy a pegar Está en un shot No puedo Mira, pues... Puedes invitarme cuando termine Puedes invitarme cuando termine